una vez realizada la excavación para que todo quede igual como antes hay que sellar la unidad de excavación en este caso una cuadrícula que se hizo como pozo de sondeo entonces lo que se hace es cubrirla con un geotextil y se le coloca que puede ser también una malla rachel y después se le coloca una ficha con toda la información de la cuadrícula que se excavó hasta qué profundidad llegó en qué fecha se hizo cuál es el proyecto y a cargo de quién estaba y con esa ficha se deja la ficha y ya se puede proceder a sellar la excavación o sea se vuelve toda la tierra sobrante de la actuación se vuelve a tapar para que quede el terreno como si no se hubiera excavado nada esa es la forma de cerrar una excavación